Bienvenidos a un nuevo video a Fanáticos y Aventuras Este día les estaré haciendo un video de limpieza Ya les estaré mostrando como está todo desordenado Y voy a estar limpiando y ordenando Les voy a mostrar aquí donde nosotros vivimos Aquí donde nosotros vivimos es bien pequeño Aquí es la parte de arriba del edificio Entonces, miren, todo esto estaré arreglando Por ahí está una bebé que me quiere ayudar Está totalmente patas para arriba Y voy a comenzar con lo que es primero el cuarto Y después voy a seguir con la sala y después la cocina ¡Suscríbete! 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 Y bueno, así... Organicé un poquito ya Ahí... No me había fijado que Alexandra ahí manchó ¡Jae! Ahí viene... Este... Bien manchado A como estaba Pues está un poquito mejor Está un poco mejor ya otra vez manchó y así es como quedó la cocina mi cocina es bien pequeña bien reducida pero ahí quedó ya como que me cuesta a veces acomodar las cosas a donde van a quedar y ahí tengo unas gavetas también unas comunas para meter los platos y así quedó la cocina ahorita y hasta aquí este video espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!